Bienvenidos, yo soy H la Cosedora y hoy haremos un diseño inspirado en un atardecer, en este caso un atardecer en Bogotá. Así que ustedes y yo, vamos al taller. Síganme en Instagram, allí conocerás un poco más de mí. Inspirada en una foto de un atardecer en Bogotá, decidí estos tonos que son azul claro, violeta, naranja y amarillo. Bueno, ustedes saben que yo soy de Bogotá, Colombia y los atardeceres aquí me encantan. Aunque el clima sea un poco bipolar, donde llueve, hace mucho sol o a veces llueve el mismo día, los atardeceres cuando sucede esto son hermosos, a veces sale el arcoiris, bueno, son muy lindos. Voy a usar el My Sweet Pillow porque quiero que la limpieza sea mucho más rápida y voy a usar la esponja a hacer un poco de degrade, así que no quiero que se ensucie mucho. Con una esponja muy pequeña, vamos a aplicarlo sobre las uñas y voy a usar varios toquecitos porque esto hace el efecto como de nubes más cercanas y más lejanas. Lo voy a hacer sobre todo en la parte de arriba de mi uña y lo que voy a hacer es que voy a dejar una parte también del azul clarito que se vea en el fondo. Ahora voy a hacer lo mismo con el naranja un poco más abajo y también haciendo como nubes horizontales o más bien en línea recta. Cuéntenme en sus ciudades cómo son los atardeceres e inspírense en ellas para hacer un diseño muy parecido al que yo estoy haciendo y mándenme sus fotos ya sea por Instagram, por Facebook o por, no sé, el correo porque me encantaría ver cuáles son los atardeceres que los inspiran a ustedes. Ahora voy a hacer lo mismo pero con el amarillo en la parte de abajo. Con un pincel plano haré este efecto donde simplemente pinto en líneas las nubes, son como que son la final de la nube y tienen más reflejo del sol, algo así. Entonces por eso lo hago en horizontal. También aplico un poco de oscuro para que le dé más profundidad. Bien, ahora retiro el My Sweet Pillow y ya tengo mi base para el diseño que es un atardecer y me encanta realmente los colores que escogí y todo me parece divino y amo, bueno, amo Bogotá, amo sus atardeceres y por eso este diseño. Ahora con negro simplemente voy a hacer el contorno o la sombra de los edificios en contraluz al atardecer. Hago edificios altos, bajitos. Aquí los están viendo. Obviamente estaría muy interesante que tú dibujaras los edificios de tu ciudad como los más representativos. Yo dibujaré como edificios representativos este que es curvo que está en el centro de la ciudad al lado de la torre Colpatria que me parece un edificio súper interesante y obviamente dibujaré a Colpatria, que es este que acá están viendo. Ya no es el edificio más grande o más alto de Colombia, pero no sé, tiene una magia. A mí me encanta, he estado en el helipuerto y es como realmente mi lugar favorito. En algunos quise poner cuerdas de luz y otros detalles y listo. Ahora vamos a aplicar el brillo para que este diseño nos dure muchísimo más. Tienen que ver en mi Instagram cuál fue el diseño y qué es el edificio que están viendo aquí en mi pulgar. Les mando besos y abrazos al por mayor. Recuerden ver el video anterior, seguirme en todas las redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!